que la actora Adrián Uribe compartió si es verdad o no que perdió una demanda laboral interpuesta por sus ex músicos por los que tendría que pagar, híjole, 5 millones de pesos. Luego de que una revista de circulación nacional aseguró que Adrián Uribe había perdido una demanda millonaria en contra de sus ex músicos, es el comediante quien aclara lo sucedido. Yo sé que estoy, ya tenemos desde hace tiempo, estamos arreglando ese asunto, mis abogados, pero vamos, todavía no se da ningún tipo de resolución, entonces hasta ahorita se sigue en juicio y obviamente desde un principio a ellos se les va a dar lo que les corresponde, ni más ni menos. Eran mis músicos que trabajaron conmigo muchos años, terminamos la relación laboral, ellos trabajaban por honorarios, se terminó y ellos querían una indemnización mucho más elevada de lo que le correspondía, entonces simplemente es, bueno, que los abogados lo arreglen y se les, desde un principio se les va a dar lo que les corresponde, obviamente por medio de la ley. Ibe desmintió que la demanda sea por 5 millones de pesos, como algunos medios afirmaron. Es mentira, no, es mentira. Oye, mira, siempre va a pasar eso y piensan que uno porque trabaja en la televisión es millonario y ese tipo de cosas, entonces bueno, pues uno simplemente trabaja y uno tiene que, familia y tiene necesidades y uno, pues es una persona normal, simplemente la única diferencia es que trabaja uno en esto, ¿no? Pero no, justamente para evitar que haya ese tipo de abusos se habló con los abogados y se está arreglando y yo siempre he sido muy transparente. Finalmente, el actor dijo estar feliz por los logros que su amigo y compañero, Eugenio Derbez, está logrando en el extranjero. Yo siempre he celebrado el éxito de la gente que yo quiero, de toda la gente, que nos vaya bien a todos, el sol sabe para todos, entonces creo que Eugenio ha marcado, ha sido punta de lanza para muchos de nosotros en Hollywood, lo que ha hecho a él es de verdad digno de admirarse, cómo se ha abierto las puertas y eso para mí, mi respeto, hay que aprenderle y hay que aplaudirle y hay que seguir sus pasos, la verdad. Híjole, es que broncón trae Adrián porque los pleitos laborales, aparte, casi siempre los gana el empleado, casi siempre los gana el empleado y está bien el encaje, pero no tan ancho. O sea, si termina una relación laboral con los señores músicos, uno quiere que los indemnice como si era su único trabajo con Adrián, ¿no? Y eso se soluciona fácilmente demostrando los pagos que se hacían y que conforme a ley pues se finiquita el empleado. Bueno, sí, pero no es algo tan rápido, o sea, sí es una cuestión que puede llevar hasta años y entonces alcanzas este tipo... Claro, alcanzas este tipo de cantidades estratosféricas porque son muchos años, son salarios caídos, vacaciones, prestaciones y puede durar años. Que sea una indemnización justa, es lo importante, no para dos partes. Oye, y me estaban diciendo que a Adrián Uribe se le acabó la exclusividad de la empresa televisora para la cual había venido chambeando durante tantos años. Durante tantos años y haciendo tantos programas exitosos. Pero mira a Derbez, también, igual, pero la diferencia es que Derbez renunció a ella. Pero nos da ese ejemplo de que no pasa nada, no pasa nada con el talento que tiene Uribe. Yo sabía que estaba en un proyecto para esta plataforma de televisión y visión. Bueno, pero puede estar en el proyecto, o sea, no quiere decir que se retira de un lado, sino simplemente deja de ganar su lanita constante y continua, pero que es importante porque era uno de los talentos principales dentro de la empresa. Me parece bien porque no creo que Adrián tenga ningún tipo de problema económico bajo ninguna circunstancia. Y además esto le da la posibilidad a Adrián Uribe de poder trabajar en cualquier otra empresa de televisión. Exactamente. Yo creo que los que podemos salir ganando somos nosotros como televidentes.